Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. Como todos los días comenzamos con los titulares. Ayer se presentaba en el Museo de las Ferias la pieza del mes de marzo y de nuevo la entidad se suma al apoyo por estas fechas de la Semana Santa. Esta pieza consiste en la piedad de Juan Picardo de la colegiata de San Antolín. La Semana de Igualdad dio comienzo ayer con una charla y con las palabras del concejal Luis Gil pero hoy también otros partidos apoyan la causa como por ejemplo Izquierda Unida y el Partido Socialista. En deportes el Sarabris de nuevo obtuvo unos resultados espléndidos el fin de semana al igual que también lo hicieron los representantes de otro deporte como son los chicos del kit boxing de la M Fitness. Y en comarca el Toro de Vega tendrá a partir de ahora un nuevo reglamento con sanciones que llegan a los 9.000 euros en caso de incumplimiento. Como todos los días hacemos nuestro repaso a la prensa. Antes de entrar en otros temas mañana habrá un pleno de carácter extraordinario en el ayuntamiento de Medina del Campo. En ese pleno se dará luz verde finalmente a los presupuestos porque hasta ahora se abría un plazo de presentación de alegaciones. No sólo se van a tratar los presupuestos también se hablará sobre el plan general de ordenación urbana. Ahora y así entramos en la actualidad del día. El sindicato profesional de policías municipales de España de nuevo vuelve a denunciar una presunta actitud de acoso laboral y discriminación en el trabajo por parte del concejal de personal del ayuntamiento de Medina del Campo, Julián Rodríguez Santiago, hacia los representantes de este sindicato. Según los integrantes el concejal les habría excluido supuestamente de realizar actividades de educación vial. Ahora la sección sindical anuncia que reclamarán a la máxima autoridad municipal, la alcaldesa en este caso, que depure responsabilidades. No es la primera vez que el sindicato profesional de policías municipales de España del ayuntamiento de Medina del Campo presenta una quereña contra el concejal de personal. Ya lo hizo otra vez anterior por otras presuntas amenazas y que ya ha sido admitida a trámite. Ayer se presentaba en la Fundación Museo de las Ferias la pieza del mes de marzo, la piedad de Juan Picardo, procedente de la capilla de Santa Regina de la Colegiata de San Antolín. Dicha obra fue restaurada en el año 2010 por Arte Valladolid a instancias de la colegiata. La selección de este grupo escultórico de la piedad está justificada en la inexistencia hasta el momento de un estudio particular de la obra a partir de sus características de estilo y los datos históricos documentales que se conocen de ella de manera especial, sobre todo después de haber sido sometida a una laboriosa restauración que le ha devuelto su imagen original, tal y como la concibió su autor. De este modo, como ya es habitual desde años anteriores, la Fundación se une al programa de actividades organizado por la Junta Local de Semana Santa, estudiando y exponiendo en el Museo piezas destacadas del Patrimonio Histórico Artístico de Medina del Campo. En este caso tenemos una pieza realmente muy notable. Desde luego, el patronato de la Fundación, muy dignamente representado en varios concejales que están hoy aquí con nosotros, también hay miembros de otros grupos y Virginia Andrés, que viene en nombre de la Diputación, que como decía, patrocina esta actividad. En el caso concreto de este mes, al coincidir con los días de Semana Santa, pues siempre queremos colaborar de algún modo en las actividades que organiza en un programa muy largo, magnífico, la Junta Local de Semana Santa. Agradecer al Museo de las Ferias que desde hace varios años ya incluya entre sus piezas del mes cuando coincide la cuaresma, bien puede ser de marzo o abril habitualmente, pues incluya una pieza relacionada con la pasión. En este caso una magnífica pieza, la piedad de Juan Picardo, de la que luego nos hablará por supuesto Antonio, nos hablarán los restauradores, pero que desde la Junta de Semana Santa y desde las cofradías además la tenemos especial cariño a esta pieza. Sabéis que Juan Picardo es un autor de varios de los pasos que procesionan en Semana Santa, el Cristo de la Paz o el Cristo flagelado, la toda la corona de la colegiata. Incluso esta pieza ya estuvo presente en la exposición que nosotros denominamos esta Bad Matter en noviembre del año 2011 en la Capilla del Amparo, con motivo de la celebración en Medina del cuarto encuentro nacional de mujeres cofrades. Pasamos ya a la Semana de Igualdad. Izquierda Unida también celebrará este viernes el Día Internacional de la Mujer. A las 8 de la tarde en el Centro Cultural Integrado habrá la proyección de la conferencia de Amaya Pérez Orozco, economista y feminista, que hablará sobre la crisis y la mujer. El colectivo de Izquierda Unida de Medina del Campo también tendrá después un debate. También acompañará este día con un manifiesto en el que se apoya la igualdad dentro de la democracia. También hace referencia a la reforma laboral y la critica y la lleva hasta el terreno femenino y cómo afecta a esta reforma a las mujeres. Para Izquierda Unida a luchar contra la discriminación y por la independencia económica y personal de la mujer son fundamentales. Cambiando de tema, ayer por la tarde era el concejal de Bienestar Social, Luis Gil, el que inauguraba la Semana de Igualdad. Después tenía lugar una charla sobre el valor de la igualdad en el mundo y hoy ha habido una exposición en el Centro Cultural sobre la Mujer en el Mundo Subdesarrollado. Y esta mañana ha sido el Partido Socialista el que ha apoyado este día, de manos de Teresa Rebollo y de Raquel Alonso. Pretendemos dejar claro que la victoria de la derecha política en la mayoría de las elecciones celebradas en los últimos tiempos está llevándonos a una situación en la que la mujer vuelve a ser considerada, como lo fue en el siglo XIX, el ángel del hogar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que rehabilitando el papel de la buena esposa nos vuelven a convertir en guardianas del hogar, en responsables del bienestar de todos los que en él conviven a costa de nuestra formación, a costa de nuestra carrera política profesional o no profesional, a costa de nuestra realización como seres humanos y como ciudadanos sin más diferencias que las fundamentalmente biológicas. En ese sentido y porque las mujeres nos negamos a que ideológicamente se nos pretenda volver a convertir en algo útil, pero de segunda, es por lo que en este nuevo 8 de marzo los socialistas y las socialistas volvemos a defender que sin igualdad plena para más de la mitad de la sociedad no hay progreso ni futuro, ni democracia para España. Es cierto que hay pocas cosas que generan más frustración que el hecho de que seamos tratadas de forma desigual en nuestros trabajos, que tengamos que trabajar mucho más para cobrar lo mismo, que tengamos que demostrar que sabemos mientras que a ellos se les supone. Es cierto que eso genera una enorme frustración en la mujer. Pero no tenemos que olvidar a esa mujer que por su propio deseo y su propia voluntad decide de alguna manera ejercer su papel de esposa y madre en su casa y lo que sí que me gustaría es reivindicar también la igualdad para esa mujer. Esa mujer que no debe de ser penalizada por el hecho de tomar una opción, la opción de ser esposa y madre y sin embargo la sociedad de alguna manera la penaliza por eso y esa mujer que es tratada de una forma diferente en su hogar, de una forma distinta. Por eso pido que quien somos madres, quien son profesores, quien ejercen la sociedad en general a través de sus mecanismos de publicidad, de su forma de alguna manera de educar, eduque en la igualdad. Finca Las Caraballas realizará un taller para el sábado 16 de marzo en sus dependencias de Medina del Campo destinados a familias, en el cual cada una aprenderá a fabricar su caja nido y después los más pequeños de la familia la personalizarán. Será necesario llevar un martillo. El taller se iniciará a las 10 de la mañana del sábado 16 y las inscripciones hay que hacerlas antes del día 14. La Mancomunidad Tierras de Medina ha presentado esta mañana una tarjeta balneario de Tierras de Medina que organizan la Mancomunidad y el Hotel Balneario Palacio de las Salinas de Medina del Campo. La presentación del acto ha corrido a cargo del presidente de la Mancomunidad, Alfonso Hernández, y los representantes del balneario. Se intenta incentivar el turismo termal en la zona. En este año vamos a implementar un poco las ofertas que teníamos. Vamos a hacer cinco ofertas en concreto. Vamos a mantener el buque insignia, que es el del circuito termal. Vamos a trabajar también con otro paquete que funcionó muy bien, que es el de comida o cena, más circuito, más masaje. Vamos a modificar uno de los que teníamos. Vamos a centrarnos más en un tratamiento. Había un paquete que era un tratamiento tópico. Este año lo vamos a centrar más en lo que es la chocolaterapia, un poco porque es el que más se demandó en concreto en otros años y porque como regalo puede ser más atractivo. También lo que vamos a hacer va a ser lanzar un nuevo paquete. Realmente son dos nuevos paquetes basados en un nuevo tratamiento. Hemos creado un tratamiento exclusivo, muy vinculado a nuestra tierra, a las tierras de Medina, que es el tratamiento Isabel, la conquista del relax. Realmente es Isabel y Fernando, la conquista del relax. Lo que pasa es que nació realmente como honor a nuestra reina. Lo que pasa es que luego nos pareció que era desmerecer a Fernando el Católico, en su lema, tanto monta tanto, el no hacerle un tratamiento a él también. Y va a ser un tratamiento exclusivo. Hemos desarrollado junto con algunos laboratorios una serie de técnicas que igual son comunes a otros tratamientos, pero con una serie de productos nuevos y distintos. Va a haber unos tratamientos, unos pines de granada, va a haber el masaje del moro con aceites orientales. También va a haber productos muy vinculados a nuestra tierra, como es el espumoso de rueda. Basta que nuestra reina era una reina de Castilla, era una reina de Medina del Campo. Vamos a hacer un poco homenaje a todos esos tratamientos. Otro buen fin de semana de buenos resultados para el Sarabris. Para el baloncesto medinense, de los ocho encuentros disputados, tan solo se perdieron dos partidos. Discovar, la luna 61, Zaratán, contienda 68 en senior masculino en primera división. Partido de poder a poder por parte de ambos equipos. El Novavis Sarabris acabó 51 a 37 contra el Iscar en senior masculino de segunda división. Cómoda victoria de los medinenses, que con esta victoria se sitúan a un paso del objetivo de la permanencia. Sarabris 39, San Agustín 67 en senior femenino. El líder de la competición demostró en Barrientos por qué es el actual campeón y por qué este año aún no conoce la derrota. Con un juego muy sobrio, dominó el partido de principio a fin y de nada sirvió los esfuerzos de las chicas de Víctor Robles. Pasamos a categorías menores. Geseco Sarabris 46, La Flecha 20 en junior femenino. La Caixa Sarabris 76, Núñez de Arces 56 en cadete masculino. Geseco Sarabris 47, San Agustín 28 en cadete femenino. Sarabris 56, Blancos de Rueda, Valladolid 44 en infantil masculino. Geseco Sarabris 47, Contiendas 26 en infantil femenino. El pasado 2 de marzo en el polideportivo La Alamedilla de Salamanca se celebró el campeonato de Castilla y León de Kid Boxing en la prueba de Light Contact. Un total de 17 competidores del club Udokan Medina del gimnasio M Fitness se desplazaron hasta la capital Charra para participar en dicha prueba y también como siempre con buenos resultados. Consiguieron meterse en 14 finales que por supuesto costaron mucho esfuerzo y fueron muchos los competidores de todos los puntos de la región los que acudieron al evento. Tanto que terminó la competición alrededor de las 12 de la noche comenzando a las 6 de la tarde. De las 14 finales sólo se pudieron conseguir 6 pero tanto los ganadores como los que no pudieron conseguirlo hicieron un meditorio campeonato. Consiguieron 6 oros, 8 platas y 2 bronces. Todos los ganadores quedan clasificados directamente para el campeonato de España Oficial. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. La Guardia Civil del puesto de Mojados ha procedido a la imputación de dos súbditos rumanos, una pareja de 28 años de edad, vecino y vecina de Olmedo, ambos como presuntos autores de un delito de estafa. La detención se produjo después de culminar las gestiones de investigación que se iniciaron a raíz de tener conocimiento mediante denuncia de la agraviada, una vecina de Alcazarén, en la cual reflejaba cómo había sido víctima de una estafa a lo largo de un año, cuyo importe asciende a unos 8.000 euros mediante el engaño y amenazas por parte de los ahora detenidos. Mediante coacciones y amenazas a la víctima, habían logrado que ésta contratase varias líneas de teléfono móvil, obtuviese una tarjeta de crédito a su nombre y solicitase un crédito en una entidad bancaria destinado para la compra de joyas e incluso un vehículo para uso y disfrute de los ahora imputados. La Guardia Civil de Mojados ya instruye las correspondientes diligencias. El pleno de ayer de Tordesillas ponía las bases para el desarrollo controlado del Toro de Vega. Todos los ediles del PP y del Partido Socialista apoyaron a favor la nueva regulación del torneo que entrará en vigor este mismo año. A partir de ahora el torneo tendrá una duración máxima de una hora. Todos los participantes tendrán que estar inscritos previamente, dos semanas antes del torneo. Los lanceros tienen que tener una lanza especial que también ha cambiado este año y el que no lo haga o incumple alguna de las normas se atiene a multas que pueden llegar hasta los 9.000 euros. La ordenanza consta de 53 artículos, son menos que el anterior, puesto que desaparece por ejemplo la que se refiere al hecho de difamar el torneo como infracción grave por la alegación presentada por el colectivo de ecologistas en acción y otras asociaciones antitaurinas. El sorteo de la 11 de este martes 5 de marzo ha dejado un premio de 35.000 euros en Nava del Rey. En concreto fue repartido por el vendedor Ricardo Barajas que vendió un bono cupón premiado con esos 35.000 euros, pero todavía se desconoce quién ha sido el ganador. Como todos los días repaso a la prensa, la voz de Medina inaugurada, la semana de igualdad, la piedad de Juan Picardo pieza del Museo de las Ferias, el Carpio el domingo levanta el talón del décimo certamen teatral y en Olmedo denuncian que una tala de árboles pone en peligro la vida de los escolares. Noticias Castilla y León, Medina del Campo oferta un curso de educadores de calle y el norte de Castilla detenidos por coaccionar a una vecina de Alcázarén para que les diera 8.000 euros.